Bueno, bienvenidos a una edición de verano de The Fab Life. En esta ocasión vamos a tratar un tema que muchos de ustedes me han preguntado, que es comida saludable, o sea, cómo comer sano, es posible comer sano, es posible comer sano y comer rico, o sea, porque no es imposible. Así que por eso he invitado a esta edición a Ale Chávez. ¡Hola! Nosotros, esta vez Ale es modelo, pero también tiene un proyecto súper súper chévere de comida saludable. Cuéntanos un poquito, Ale. Bueno, a ver, yo tengo una página que se llama Lima Saludable, donde empecé hace como dos años, más o menos, a compartir los lugares sanos que había para comer en Lima. En ese momento no habían tantos como hay ahora, ¿no? Ahora es como una explosión. ¡Súper boom! Sí. Como que en ese momento habían tres y nadie los conocía, eran súper chiquititos. Vi pizza como que acababa de recién abrirlo, vi como que en una publicación así, y fui sola y era como que... O sea, enano, todo era chiquitito, la gente no... O sea, yo que me gustaba comer sano hace ya un tiempo, no encontraba, siempre terminaba yendo a un restaurante clásico a comerme una ensalada con esos alimentos gigantes y era como que es súper aburrido, ¿no? Y poco a poco como que a mí, así gente, me empezó a escribir, oye, ¿he visto este sitio de comida sana en tal sitio? Y entonces iba y lo publicaba, o sea, que creé esta página para que todo el mundo pueda encontrar los lugares de comida sana en Lima y sea como una guía. Y en verdad, para enseñarle a la gente que no es tan caro comer sano, ¿no? Porque la gente dice que es súper caro y en verdad no es tan caro. O sea, tú puedes ir al mercadito y comprar, o sea, por poca plata y prepararte algo súper rico y súper sano y súper fácil. Claro, entonces querías tenerte abajo dos mitos. Uno que es caro y dos que no es rico. Y ahora me certificé como personal trainer porque también el tema del deporte para mí es súper importante. Bueno, están como atados, van súper de la mano. Son súper de la mano. Entonces para mí los dos son prioridad y de igual por igual. Es como, o sea, no puedo no hacer deporte un día y no, y comer sano también, o sea, me encanta y me llena y le quiero dar lo mejor a mi cuerpo. En realidad los dos son simplemente darle lo mejor a tu cuerpo para que siempre estar sano, ¿no? Es un tema de salud más que de estética, ¿no? Y sientes súper el cambio porque me comentabas de que de hecho cuando era chica comías así pizzas, macarrones. Yo tenía un tema, ¿sabes? Porque yo cuando era chica, o sea, siempre fui con tesura vegana, ¿no? Y este, pero era muy fregada con el tema de la comida. Era tipo, en mi casa siempre, o sea, tenía la cebolla, la cebolla todavía no la paso mucho. O sea, de verdad, realmente como que tengo que tratar, me prefiero que no me digan que tienen cebolla en el plato para poder comérmelo tranquila. Tengo piedad. Porque era, por el tema de que era muy pesada con la comida, o sea, este llegaba el punto de darle la comida al perro para no comerme el almuerzo. No vean eso, no vean eso en casa, ¿eh? No, no lo vean. Ok, y bueno, en el tema del modelaje, que bueno, yo también estuve metida en tiempo, me acuerdo cómo era, o sea, hay una línea que hay que seguir, o sea, también es por tema de piel. Sí, también, pero sí sientes esa presión. Todo, todo el comentario, los comentarios sí te afectan, o sea, ahora a mí me dicen X y yo, o sea, me sale por acá. Claro, pero la 16 es una historia distinta. Entonces la 16 es una historia distinta y este, y yo me fui a China para el tema del elite model también. Y ahí también como que siempre está el tema relacionado con el mundo del modelaje, el tema de la alimentación. Y es curioso porque, bueno, en el Perú nosotros tenemos una gastronomía súper rica en carbohidratos, nos gusta papa, camote, tallarín, sucar, encima. Es un tema de saber las cantidades, ¿no? O sea, las porciones. Claro, las porciones, o sea, ponte, si te comes unas giga y una que me encanta, o sea, me encanta. Imposible no me lo voy a comer, o sea, ponte, no como el arroz, pero como las papas, manches, que es buena. Entonces, como, o sea, no, no, ¿me entiendes? No tienes que, por qué privarte nunca. O sea, como yo te decía, yo no creo en las dietas, yo no creo en un plan que te dice, a las 11 tienes que comer esto, a las 12 tienes que comer esto, no, es un cambio estilo de vida que vas a ir adaptando poco a poco, o sea, a lo que te gusta a ti, ¿no? O sea, es algo que te tiene que gustar, ¿no? No, ¿qué tienes que comer? Así como con cara de asco. O sea, tipo... Sí, lo he visto mucho, lo he visto. Y claro, a mí, yo he ido metiendo el tema de las verduras a mí, o sea, hace unos años, porque, como te comenté, era muy pesada con el tema de la comida, entonces, o sea, para mí era un tema comer un montón de verduras, así que poco a poco las fui como que agregando poco a poco, tipo, el tomate no me gustaba, me fui a India y tuve que comer tomate y me empezó a gustar, y como gustos adquiridos, digamos. Y también el tema de los extractos es súper bueno, porque para mí también fue una ayuda, porque obtienes los nutrientes y no necesariamente, este... no lo sientes, ¿no? No es como... para mí me pasa, lo que me pasa a mí es que las muchas texturas de las verduras no me gustan. O sea, no es un tema de sabor, es un tema de texturas, entonces, como que hay maneras de poder obtener los nutrientes, no solamente comiéndolo. Ajá, o sea, algunas, porque el pepino no me gusta como textura, pero lo meten en un extracto y igual tengo la cuestión con los nutrientes. Entonces, es ir adaptando, o sea, la manera en la que tú puedas comer y que te sepa rico y que te sientas bien, ¿no? Claro, y que sea fácil de hacer, porque hoy en día en la vida moderna, como ustedes todos sabrán, es súper... o sea, súper rápido, nadie tiene tiempo de nada, sobre todo en la mañana, ¿no? Porque es el momento crucial, mucha gente no toma desayuno. Sí, exacto. O sea, se come una galleta, se toma un jugo, sale corriendo, y eso, según tengo entendido, es malísimo. No, es malísimo, porque tú estás, o sea, estás como que como ocho horas sin haberte alineado, o sea, sin que tu cuerpo haya obtenido nutrientes, y te despiertas y te vas, y dices, o sea, digamos que, para hacerte más fácil, digamos que tu cuerpo obtiene la energía de tus músculos y vas consumiendo tus músculos, y en realidad el músculo es el motor, o sea, es lo que quema las calorías. Mientras más masa muscular tú tengas, más calorías quemas. Entonces, el eliminar, que tu cuerpo va eliminando el músculo por mala alimentación, malos hábitos, etc., es lo peor que puede ocurrir. O sea, dejar de comer no es una buena idea, así que no se me hacen de año. No, es una buena idea, porque al final, no es un montón de esas dietas que dices, come sopa toda la semana, ya bajas de peso, obviamente bajas de peso porque ya estás bajando líquido, etc., pero en la siguiente semana que tu cuerpo te pide los nutrientes y empiezas a acabar de toda la vida, ¿entiendes? Porque todo lo que te encuentras te lo comes, y engordas el doble. Estás quemando masa muscular, que es lo que al final, mientras que haces las calorías, ¿no? Que hasta cuando duermes quemas calorías cuando tienes masa muscular. Entonces, lo peor que puedes hacer es no comer, o tomar esas dietas de bajar de peso 5 kilos en una semana. Es imposible, tú puedes bajar solamente un kilo máximo a la semana, o sea, tiene que ser de manera saludable, ¿no? No puedes ser así, tipo, desesperada, porque al final estás haciendo un daño tremendo a tu cuerpo. Claro, entonces, para todos ustedes que dicen que no se puede comer rico, que es caro, que no se puede hacer, que es difícil, vamos a preparar con Ale acá algunas cositas ricas, saludables, que incluso pueden llevar, ¿no? O sea, puedes llevártela durante el día, y para que se den cuenta que es posible comer saludable y comer rico. Así que, vamos a comenzar. Dale. Bueno, entonces, hemos preparado acá tres snacks súper ricos y rápidos. Cuéntanos un poquito, Ale, más o menos, comencemos por este, por los panqueques. Ya. A ver, ¿quiénes son los panqueques? Porque en realidad son súper fáciles, ¿ya? Solamente necesitas un plátano, un huevo, tres cucharitas de avena o dos. En realidad no cambia mucho si le echas dos o tres o cuatro, si quieres, no, no cambia mucho. Y le puse espirulina para darle un poquito más de valor nutricional, digamos, ¿no? Como que para agregarle un extra. También puedes agregar chío, le puedes agregar lo que en realidad otra, otro, lo que, otra cosa. O simplemente ponerle plátano, avena y huevo, nada más. O sea, porque... Claro. ¿Y cuántas porciones es esto? Tipo, un desayuno, puede ser, con algo más. Sí, un desayuno, está súper bien, después entrenar, quieres algo. Es rara que te llena, o sea, o sea, yo me como uno y no como a las dos, tres de la tarde, o sea, si los como a las nueve de la mañana, o sea, llena bastante, ¿no? O sea, y es súper sano, entonces, perfecto. Y siempre como que con frutas caes, pero bien. Sí, la decoración, la decoración. Sí. Y acá el mousse, ¿qué hemos preparado? El mousse a mí es como mousse de hecho. Mira, ya le estaba dando un poquito más de color chocolate. Y ya, este, simplemente es congelar una palta, o sea, sí, una palta, un plátano y un poco, y agregarle como un scoop o dos cucharaditas de cacao, o puede ser también una cucharita de proteína en polvo de chocolate y una de cacao, o ibas variando entre los dos. Algo de chocolate. Y este, y nada, simplemente lo licuas poco a poco, lo vas moviendo, como es un poco espeso, lo vas moviendo con una cuchara, y este, hasta que ya queda como que la masa de como un mousse, este, lo congelas como una hora o dos horas en la refri. Mira, qué pruebes. Suena raro tener palta, pero realmente queda súper rico, porque le da un... Una consistencia. Está buenazo. Porque ya, súper bien. Y luego tenemos aquí, es como un parfait, ¿no? Ah, exacto. Realmente este es como un clásico, súper rápido, que se lo puedes preparar a tus hijos, lo que sea. Simplemente es un poco de yogurio, este, granola, un tipo de granola el que tengas, y a unas frutas. Yo le puse como que frutas congeladas, porque como el verano, o sea, de hecho, más rico, ¿no? Más fresquito. Tiene más sentido. Sí. Y le puse un poco de miel como para darle un poquito, como que a veces el yogurio es un poquito más, como que no tiene mucho sabor, entonces como que darle un poco de miel o algo un poco más dulce, como que le daba un sabor más rico, ¿no? Miel natural a todo esto, nada de procesadas. Ajá. Nada de procesadas. Y entonces esto, digamos, lo puedes preparar, ¿cuánto tiempo más o menos hemos hecho esto? Eso es súper rápido, en realidad, te juro, o sea, ¿esto cuánto es? Bueno, nada. Creo que dos minutos. Eso también, en realidad lo tienes como, si lo pones a congelar una hora, una hora más o menos, dos horas, y lo licuás y está en dos minutos también. Eso es súper rápido. Le pones, le puedes acompañarlo con fresas, que quedan súper ricos sin tocar una bella fresa. Y quedan súper ricos o con alguna fruta en general o alguna fruta seca también queda bien. Y los panqueques también. Lo que estaba enseñando es cómo freírlo, porque un montón de amigas me preguntan siempre, nunca puedo darle la vuelta a los panqueques y es porque le echan mucha, mucha masa a la hora de freír. Tiene que ser poquito y como que hay un circulito y poderle esperar taparlo y esperar hasta que el alrededor esté ya un poco más cocinado para ir poco a poco y darle la vuelta más, que queden bonitos y queden así redonditos. Claro, que no se despegacen todo. Sí, en realidad no te demoras nada, porque es un delincuadre y freír, que serán un máximo 15 minutos o algo así. Y no necesitas un montón de ingredientes tampoco. Lo puedes hacer hasta solamente con un plato, no hay un huevo. O sea, súper, súper fácil, ya ves. Entonces pueden ser panqueques, hummus... Y es súper barato también. O sea, no, es como que un súper presupuesto para prepararte un buen desayuno sano y que no sea tipo el clásico, no sean los huevos revueltos que también es súper bien, pero también variar un poco con esto. Entonces esto es exactamente lo que le damos al inicio. Nuevamente, puedes comer sano, puede ser rico y no tiene que ser súper, súper caro. Así que Ale acá nos ha enseñado estas tres opciones. Síganle su página Lima Saludable, denle like, denle like porque todo está bien. Y en Instagram también publico un montón de recetas, así que también en Instagram. Van a encontrar esta foto, de todas maneras. De todo lo que hemos preparado. Así que muchísimas gracias por ver PubLive. Si tienen cualquier comentario, pueden dejarlo acá abajo en la sección de comentarios. Y cualquier duda que tengan, ya saben, estamos aquí. Así que nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!